Aunque ha pasado el tiempo Y ando perdida buscando tu cara en los charcos que encuentro a mi paso Ando y ando perdida buscando tu voz en el canto de los desterrados Tu pelo volando entre gente que cruza de prisa las calles De noches en blanco mirada que aún llevo clavada muy dentro Mas debe andar cerca el paso del tiempo Amado te llevo clavado muy dentro Mas debe andar cerca el paso del tiempo Aunque ya no te tengo de tu imagen sigo presa Y es en eso en lo que más ocupo el tiempo Aunque ya no te veo cuando miro en los espejos Me reflejo, me devuelve en tu reflejo Y ando perdida buscando tu cara en los charcos que encuentro a mi paso Ando y ando perdida buscando tu voz en el canto de vientos de fado Tu pelo volando entre gente que cruza de prisa las calles De noches en blanco mirada que aún llevo clavada muy dentro Mas debe andar cerca ya el paso del tiempo Amado te llevo clavado muy dentro Mas debe andar cerca ya el paso del tiempo Aunque ya no es momento de mensajes ni de versos Hoy no he podido evitar cantar todo esto Que ha pasado el tiempo de pedirle más al viento Lo que siento no se muera de momento Y ando perdida buscando tu voz en el canto de vientos de fado Ando y ando perdida buscando tu voz en el canto De los desterrados tu pelo volando entre gente que cruza de prisa las calles De noches en blanco mirada que aún llevo clavada muy dentro Mas debe andar cerca ya el paso del tiempo Amado te llevo clavado muy dentro Mas debe andar cerca ya el paso del tiempo Amado te llevo clavado muy dentro Mas debe andar cerca el paso del tiempo Amado te llevo clavado muy dentro Amado te llevo clavado muy dentro Amado te llevo clavado muy dentro